Feliz de que continúen con nosotros, estamos en la entrevista central del despertador. Hoy vamos a conversar con el ex vicepresidente de la república, Rafael Albulquer, que está con nosotros, dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones. Pues muchísimas gracias por la invitación y, bueno, aquí dispuesto, aquí hay muchos temas. Así es. Doctor, inicialmente, bueno, vamos a tratarle su opinión sobre el tema que está ahora mismo, vamos a decir, en la palestra pública, prácticamente por obligación, que es la decisión que ha tomado el presidente Luis Binader de asumir una posición más firme para evitar que se concluya la toma de agua de Río Masacre del lado haitiano. Quisiéramos saber cuál es su opinión, bueno, la opinión suya, porque ya hemos visto la opinión del presidente de su partido, Leonel Fernández, pero en torno a estas medidas que se han tomado para detener el canal. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay una violación de parte de Haití con la construcción del canal. El canal desvía el curso del río, no es solamente riego, se desvía el curso del río y eso va a afectar la agricultura de la frontera en la República Dominicana. Pero independientemente de que desvíe o no, cualquier toma de agua, si uno se va al tratado del año de 1929, establece muy claramente que esos ríos fronterizos, bueno, pueden ser aprovechados para agricultura de parte de cualquiera de los dos estados, pero también señala que debe haber un acuerdo, que se debe conversar, que se debe negociar, que la administración al fin y al cabo es conjunta, no de un solo país. Nosotros hemos hecho en el pasado tomas de agua, pero ha sido siempre consultándolo con Haití y pidiendo el permiso correspondiente, porque es lo que establece el tratado. De manera que hay una violación absoluta que un Estado soberano como el de la República Dominicana no puede aceptar, no solamente por la soberanía, sino también porque afecta sensiblemente a los agricultores dominicanos que están en la frontera. Entonces, ¿es correcta la posición del presidente Abinader? Mire, yo creo que la decisión que tomó, primero de exigir el que se suspenda los trabajos es absolutamente correcta. El hecho también de impedir la entrada al país de aquellos haitianos que están propiciando el desvío del río, pues totalmente la apoyamos y correcta. El mismo cierre de la frontera no es más que un mecanismo de presión frente a Haití. Me imagino que no se podrá sostener indefinidamente, porque eso también perjudica el comercio en la República Dominicana, aunque he visto que está buscando fórmulas para poder ayudar al comercio en la frontera. Ahora, lo que sí llama la atención es el despliegue militar en la frontera. Porque no vamos a una guerra con Haití. No se está hablando de una guerra con Haití. Un despliegue militar lo que puede provocar es algún conflicto armado. Haití no tiene ni siquiera ejército. O sea, ya el mismo cierre de la frontera es una forma de presionar. Lo otro es sobreactuar, como ha dicho el presidente Fernández. Y al fin y al cabo, la solución tiene que ser por la vía diplomática y jurídica. Si yo hubiera sido el presidente, trato de apoderar en primer término a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en busca de una mediación. Y luego, bueno, lo acabamos de oír aquí con Eduardo, el propio tratado tiene mecanismo, mecanismo de solución en la Corte de Arbitraje de la Haya. Entonces, para usted el presidente no debió meterse directamente, sino resolverse vía diplomacia. Mire, yo creo la presión, por ejemplo, del cierre de la frontera, muy bien, tratando de presionar. Pero eso no puede ser indefinido. Entonces, ¿cuál solución hay? La solución armada. Vamos a ir a una guerra con Haití. La solución tiene que ser la vía diplomática y jurídica. Ahora, se torna difícil, doctor, tomando en cuenta que son particulares los que están en la construcción del canal y que el propio gobierno haitiano dice que no tiene como el control sobre esa gente. Bueno, si son particulares, y yo lo dudo porque el Estado haitiano ya también... Ha dicho que tiene derecho a explotar su... Y un documento diciendo que no, que ellos van a continuar y que van a proteger a sus ciudadanos. Bueno, el Estado está asumiendo, el Estado haitiano, una responsabilidad. Pero, si vamos a suponer que sea absolutamente privada, bueno, si tú apoderas la corte y la corte o la mediación de la OEA, la misma comunidad internacional va a buscar una solución y va a tratar de que la decisión que ha adoptado se aplique. Pero eso no es nuevo en América. Nosotros no lo hemos vivido porque somos una isla que solamente tenemos frontera con Haití. Pero todos esos países de Sudamérica han tenido problemas fronterizos. ¿Dónde lo han resuelto? En la corte internacional de la Haya lo han resuelto. Entonces, es ahí. El arbitraje está previsto en el propio tratado. Entonces, si la OEA no puede resolver, no vamos al arbitraje final. ¿Qué es el arbitraje? Que al final es lo mismo que dice el tratado. Que esas cuencas transfronterizas tienen que ser consultadas, administradas por los dos estados. Hay algunos políticos que tildan de populista la expresión del presidente Luis Abinader con relación a este problema. No es la primera vez que el presidente enérgicamente se refiere a Haití, aunque en ocasiones anteriores ha sido clamando ayuda ahora para, según él, poner un esto a la construcción de este canal de riego. ¿Usted qué considera? ¿Es una medida sincera, desinteresada o realmente está matizada por populismo? ¿Y qué gana el presidente con tomar este tipo de medidas en caso de lo que dicen muchos que le beneficia políticamente? Mira, yo creo que todos los presidentes de la república lo han hecho desde la época de Juan Bosch. Y ya en la época moderna, tanto Leónel Fernández, Danilo Medina, el actual presidente Luis Abinader han ido a las Naciones Unidas a reclamar precisamente la intervención, no la intervención militar, sino la intervención de la comunidad internacional para tratar de resolver un problema, de lo que tú me preguntabas ahorita, de un estado fallido, un estado que ha ido deteriorándose, que con el terremoto del año 2010 ya colapsó y a partir de ahí prácticamente... De mar en peor. O sea, no hay estado en Haití. Haití se ha convertido en un conglomerado controlado por bandas y por esa razón hemos visto como el propio presidente o primer ministro de Haití el señor Ariel ha solicitado una intervención de la comunidad internacional, en este caso de Naciones Unidas. Ahora, las grandes potencias ninguna han querido involucrarse. Pero ¿cómo gana políticamente el presidente? Es lo que quiero entender, porque hay mucha gente que dice, muchos políticos, que es una medida populista. Yo creo que, mira, yo creo que, Rosa, en la crisis actual de Haití, para mí lo crítico ha sido el tratar de sobreactuar en la frontera. Ese despliegue militar, como si nosotros fuéramos a una guerra con Haití, a mí me parece exagerado. He visto algunas voces del gobierno decir, ah, pero eso lo hizo Juan Bosch en el 1963, que amenazó incluso con bombardear por tu príncipe. Pero el conflicto de 1963 fue diferente, porque en 1963 dos o tres personas opositoras a la dictadura de Di Valier se asilaron en la embajada dominicana. Y los tontón Macut, aquellas bandas que tenía el gobierno de Di Valier, rodearon la embajada, llegaron a entrar, no a la embajada, sino a los jardines de la embajada. O sea, violaron nuestra soberanía para tratar de secuestrar a los asilados en la embajada. Entonces, ahí Juan Bosch tuvo que reaccionar diciendo, si no dejan salir a los asilados y los trasladan a la República Dominicana, entonces nosotros vamos a tomar, si es necesario, bombardear por tu príncipe, porque ustedes están violando la dignidad de la República Dominicana. Es un conflicto totalmente diferente. La República Dominicana fue agredida. En este caso, se trata de un conflicto hídrico, un conflicto de aguas. Bueno, que tiene que ser resuelto al final. No hay más solución que la vía de la negociación y que la vía de la concertación. Doctor, usted es un experto en materia laboral, fue también ministro de Trabajo, y aparte de eso es de los redactores de nuestro Código de Trabajo. Quisiéramos aprovechar su presencia por su experiencia en la materia, porque existe una comisión de múltiples sectores desde el año 2013, que está trabajando con una especie de buscar consenso para una reforma más acabada y para modernizar el Código de Trabajo. Sin embargo, vemos que un solo punto prácticamente limita todo, que es el tema de la cesantía, que tal vez bien pudiera ser en algún momento sustituida por una especie de seguro de desempleo. Quisiéramos saber cuál es su posición en torno a ello. ¿Hay posibilidad de actualizar nuestro Código de Trabajo, que necesita ser actualizado a los nuevos tiempos, sin que eso sea un tema de conflicto? Mira, yo creo que evidentemente el Código de Trabajo del 92 ya hay que actualizarlo. Tenemos el tema del teletrabajo, que hay que incluirlo en el Código. Tenemos todo el tema relativo a la doméstica, que el ministro actual trató de actualizarlo, pero el Tribunal Constitucional declaró su resolución no conforme a la Constitución de la República. Tenemos todo el tema relativo a la jornada de trabajo, una jornada tal vez más flexible, pero al mismo tiempo yo diría una jornada más flexible, pero menos horas de trabajo. Hay una tendencia actual de todas las legislaciones laborales en el mundo de armonizar la vida profesional con la vida familiar. Personal, un equilibrio. Claro, un equilibrio. Bueno, ya Europa tiene 37, 38 horas de jornada máxima semanal. Chile en estos momentos acaba de reducirla a 40 horas. Entonces, bueno, si hay que flexibilizar la jornada, como plantean los empresarios, pero también vamos gradualmente nuestra jornada semanal de 44, llevarla en dos o tres años a 40 horas a la semana. Es más, ya hay que aquí hay muchas industrias que trabajan de lunes a viernes. Sí, pero todo eso se queda en el aire por un solo punto. Ahora, todo el tema conflictivo es el auxilio de César Antigua. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, ahí hay que buscar... Es una gran conquista para los trabajadores. Es una gran conquista. Los trabajadores, como ellos dicen, utilizo su lenguaje. Bueno, si en el año 92 nosotros logramos esa conquista, bueno, nosotros no te vamos a regalar el traje que ya tenemos. Claro. Entonces, ahí viene el tranque. Pero se planteaba, doctor, y por eso se lo menciono, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social, que usted bastante bien conoce también, la posibilidad de sustituir el derecho de cesantía por una especie de seguro de desempleo, pero eso nunca prosperó y... No, nunca prosperó porque... Acuérdate que la cesantía, ¿quién la financia? Es financiada por empresarios y por trabajadores. Mientras que la cesantía, la seguridad social, la financia empresaria y trabajadores. Sí, la seguridad social, exacto. La cesantía solamente recae sobre el empresario. Entonces, ahí viene... Dice, bueno, muy bien, un seguro de desempleo, pero lo estoy pagando yo también. Entonces, ahí viene el conflicto. En el ámbito político, usted había dicho hace apenas unos meses que no iba la alianza con el PLD, que usted no creía que se iba a consolidar porque el PLD había atropellado el tema de la Constitución. Sin embargo, ya hoy se habla de una alianza con el PLD, con el PRD y con la fuerza del pueblo. Sí, pero aquella vez, y lo reitero, habíamos hablado y yo había hecho la aclaración de que cualquier alianza sería con las bases. Y fíjate que esta es una alianza, en cierta forma una alianza muy peculiar porque es una alianza a nivel municipal, una alianza a nivel senatorial. O sea, a nivel de diputado... Pero es una alianza, doctor. O sea, bueno, a nivel de diputado no tenemos alianza. No, al fin y al cabo, tú tienes razón, hay una alianza PLD-PRD y se ha hecho por una razón muy sencilla, porque las propias bases de ambas organizaciones veíamos como en las provincias, en los municipios, pues buscaban ese acuerdo, esa solución. Ahora, como en toda la vida, es un acuerdo que el núcleo central es el apoyo, en caso de que no se logre triunfar en la primera vuelta, pues apoyar aquel de los candidatos de la alianza que si no pasa en la primera vuelta, pues el partido que quede descartado en tercer lugar apoyará aquel partido que quede en la contienda para la segunda vuelta. Ese es el núcleo fundamental del acuerdo, el núcleo fundamental de la alianza. ¿Eso pondría en ventaja a Leónel Fernández, que es el que marca en un segundo lugar, o mejor dicho, que marca en primer lugar dentro de la oposición? Bueno, en estos momentos no hay duda, primero de que Leónel Fernández es el líder de la oposición y no hay duda en las encuestas que el contrincante básico, fundamental del presidente Abinader va a ser el presidente Fernández. Hoy mismo en las encuestas que nosotros manejamos, pues primero hay una tendencia muy clara, un Abinader que va bajando y un Fernández que va subiendo. Y la diferencia es ya muy poca, 41, 37 en algunas, 42, 38 en otras, pero... Pero los perremeditas no lo ven así, doctor, los perremeditas hablan de que el presidente va a sacar hasta un 60 y que va a ganar en primera vuelta. Ustedes lo ubican en 41, pero ellos se ubican en 52, 53, 55. No, se ubican más, se ubican en 70, incluso he visto algunas encuestas que le da 70 a Abinader, pero no sé cómo con los apagones que hay, con un metro abandonado, que el colmo fue que chocaron dos vagones, lo nunca ha visto. Ahora, ¿por qué? Por la improvisación en junio. ¿Qué pasó en junio? Despidieron a los trabajadores, a los técnicos, a los conductores, a los técnicos que habían sido capacitados en Madrid. El presidente Fernández, antes de inaugurar el metro, se ocupó precisamente de seleccionar, de hacer que esos técnicos... Sí, doctor, pero eso no significa que sean empleados vitalicios. No, pero... Se pueden ir capacitando otros. Pero usted lo puede despedir por una huelga. Entonces, fue un escándalo en junio, que es una conspiración, que cómo es posible que se paralice un transporte masivo, que va a ser un caos en la capital. Bueno, yo estudié en París, dos años en Francia, y vi 10, 14, 15 paralizaciones del metro. Había caos, sí, se paralizaba la ciudad. Y en Nueva York también hacen huelga. Y en Sao Paulo hacen huelga. O sea, hoy aquí la Constitución consagra como un derecho fundamental la huelga, a no ser una conspiración. Y lo despiden a todos, sin contemplaciones. Por eso es el desastre. El desastre que ha habido en todo el gobierno. Son incompetentes para gobernar. El pasaporte, antes, en nuestro gobierno, usted iba y en 24 horas tenía el pasaporte. Ahora usted ve 8, 9 meses. Los apagones se habían reducido, no eliminado, se habían reducido. Volvieron, volvieron los apagones. O sea, los precios de los artículos de primera necesidad por las nubes. O sea, es un gobierno que lo único que sabe trabajar es hacer fideicomiso para beneficiar a unos cuantos empresarios. Bueno, no, el desgobierno también, con el tema de la corrupción y la justicia independiente, ha hecho un frente distinto a los gobiernos pasados. Pero mire, quiero volver al tema de la alianza. Uno que no es político ve desde afuera cómo, a pesar de entrar en contradicción, los políticos cuando tienen intereses, se unen hasta con quien no están de acuerdo, ni siquiera éticamente hablando. Lo vemos una vez más con esta alianza PRM, PRD, perdón, PLD y Fuerza del Pueblo. Porque ver el PLD y la Fuerza del Pueblo, de por qué se dijeron tantas cosas, junto, aunque sea a nivel municipal, a uno le choca. Pero óyeme, en el año, en el año 63, a Juan Bosch lo tumbó, un golpe militar. Y luego, en el bloque de la dignidad, tú viste junto a Juan Bosch con Wessing y Wess. ¿Por qué es tan sencillo como eso? ¿Por qué? Porque en política esas alianzas son necesarias y a veces indispensables para poder precisamente lograr el poder. Entonces, bueno, frente a un gobierno en aquella época, que era el gobierno de Balaguer, se entendía que había que desplazarlo. Bueno, pues, hubo una alianza entre... No solamente con Juan Bosch, las fuerzas de izquierda marxista, leninista, entraron al bloque de la dignidad y entraron al bloque de la dignidad con Wessing y Wessing y con un grupo de dominicanos y dominicanas que tenían partidos que se consideraban de derecha. Bueno, y hubo una alianza ahí, de izquierda a derecha y Juan Bosch. Al final, el bloque de la dignidad se rompió, pero bueno, hubo esa alianza. Como hubo una alianza entre Balaguer y el PLD con Juan Bosch para llevar al poder a Lionel Fernández en 1996. Doctor... Entonces, no hay por qué extrañarse de esas alianzas. Doctora, porque... Ahora, eso no significa que nosotros, pues, declinemos y hagamos dejación y abandonemos, pues, nuestras propias ideologías y nuestras propias particularidades. Doctora, porque a usted le tocó dirigir y organizar, si se quiere, todo lo relacionado con la asistencia social del gobierno a través del Gabinete Social en su momento, desde hace casi 20 años hasta ahora se aplica ese tipo de subsidio social a familias de la República Dominicana en pobreza. Casi 20 años después de ese proceso que a usted le tocó dirigir de manera más organizada. ¿Usted cree que ha surtido sus frutos? ¿Ciertamente hemos visto una mejoría en la calidad de la vida de la gente gracias a los subsidios sociales o ha habido algún tipo de distorsión en ese proceso? Mira, el programa que nosotros creamos que se llamó Solidaridad era un programa de transferencia acondicionada y la verdad es que era un programa con la finalidad de sacar de la pobreza no a las familias que estaban recibiendo el subsidio, sino a sus hijos. Se llamaba de transferencia acondicionada porque se entregaba una ayuda a la familia siempre y cuando el hijo estuviera en la escuela y el hijo estuviera adscrito a una unidad de atención primaria de salud pública. ¿Por qué entendíamos que esos niños de esa época, si crecían con salud y con educación podían resolver el círculo vicioso de la pobreza? Ahora, eso toma tiempo. Eso era un programa para que fuera seguido por los gobiernos sucesivos. ¿Y esa transferencia acondicionada no se aplica actualmente también para dar los subsidios sociales igual? No, ya no. Este gobierno lo corrompe todo. ¿Pero ha duplicado incluso la ayuda según las informaciones que ha dado el gobierno? Lo duplicó y lo popularizó. ¿Y qué quiero decir con esta palabra? Quiero decir que sencillamente se abandonó el programa. Fíjate todos los problemas que ha habido. Yo te decía, Oriol, todos los corrompen. Han hackeado la tarjeta. De repente aparecen, dicen ellos que comerciantes que provocan estafas en la tarjeta. Perdóneme, pero este escándalo inició todavía estando el PLD en el gobierno. Con nosotros no. Con la pandemia. Con nosotros. No, bueno, ahora en el... Sí, con la pandemia. Era el gobierno PLD, pero el gobierno nuestro, Leonel Fernández. Todavía Leonel no había renunciado. No hubo, no, no hubo un solo... Cuando empezó esto. No hubo un solo escándalo. En los ocho años que yo lo dirigí, no hubo un solo escándalo en la tarjeta. ¿Sabes por qué? Porque la tarjeta no la entregábamos nosotros. ¿Cómo le entregan esto? ¿Le entregan los compañeritos? No. En el caso nuestro, una tarjeta visa y le entregaba a la banca. Nosotros nos limitábamos a convocar la familia. Y esas familias estaban seleccionadas por el sistema único de beneficiario que también nosotros lo creamos. Y hacíamos censos periódicos para saber cuáles eran las familias pobres. Y esos censos no los hacíamos nosotros. Buscábamos iglesias evangélicas, la iglesia católica. Bueno, tenían los datos en el CIUBEN. Sí, el CIUBEN. Organizaciones comunitarias. Hacían los censos. Un censo sobre la base de un programa de Naciones Unidas. ¿Y usted entiende que eso se ha distorsionado, doctor? ¿Cómo dice? ¿Usted entiende que eso se ha distorsionado porque se sigue aplicando la base de datos del CIUBEN? La tarjeta, ¿quién la entrega? Bueno, los dirigentes del Partido. Los dirigentes del PRM. A nosotros no pidieron los dirigentes entregarla. Y yo le dije, no, de ninguna manera. La entrega a la banca. Porque si le entregan los dirigentes, no hay control. Le entregaba a la banca. Nosotros simplemente nos limitábamos a convocar la familia. Por supuesto, la tarjeta, ¿quién iba? Al beneficiario, porque era la banca que le entregaba y la banca no tenía ningún interés. Ningún interés político. Doctor. Y para elegir la banca, no la elegíamos nosotros. Pero hubo un concurso y un concurso programado por Naciones Unidas. Y Naciones Unidas decidió ¿Cuál banca había ganado el concurso? Que en la etapa final del gobierno del PLD, del último tramo, Danilo Medina, de lo cual ustedes fueron parte porque estaban en el PLD todavía, aunque no como funcionario activo, incluso hubo escándalos con maestros que recibían esta tarjeta teniendo salarios importantes porque los maestros han conseguido tener un salario decente con relación a la mayoría de la población y que aparecían incluso beneficiarios con esta tarjeta. O sea, no es tan transparente como usted está describiendo lo que ocurrió en el PLD con este tipo de entregas. Yo estoy describiendo lo que ocurrió en el gobierno de Leonel Fernández y cuando yo dirigí el programa de solidaridad. No hubo ese problema. Y cuando alguien en la radio o en la televisión decía hay algún dirigente se la están entregando a dirigentes del PLD nosotros le entregábamos toda la lista de los beneficiarios. Mire, revise ahí a ver si hay algún dirigente alto del PLD. Es más, los dirigentes nuestros al principio acusaban nos acusaban de que estábamos beneficiando al PRD. ¿Por qué? Porque eso lo dijo en un... Tuvimos hasta una reunión hasta una reunión hubo para discutirlo y cuando varios dirigentes le dijeron al presidente de la república Leonel Fernández no, se lo están entregando al PRD. Leonel me preguntó no, yo digo la banca la entrega. No, pero son PRDistas y Leonel le dijo la pobreza no tiene color. Le dijo Leonel. Y se acabó. Ahí se acabó. Para hacer preguntas de los amigos televidentes. Sí, pero quería preguntarle, bueno y claro un poco reflexivo esto porque nosotros tenemos a un presidente un expresidente Leonel Fernández que ciertamente ha desarrollado una labor importante en la administración del Estado pero ya en tres ocasiones si nosotros eligiéramos a Leonel Fernández como presidente en el año 2024 estaríamos eligiendo al mismo que elegimos hace 28 años atrás o sea no cree usted que le haría más bien al Estado dominicano que vaya evolucionando y dejándose administrar por nuevas figuras sino precisamente volver otra vez a ser gobernado por alguien que ya nos gobernó tres veces y que no creo que vaya a ser algo diferente a lo que hizo. Y tú cuando tienes un cantante que te gusta tú lo sacas del aire por el hecho de que sigue cantando. Bueno, pero es que oír música no es lo mismo que ser administrado. Son que gobernar un país no es lo mismo doctor. Es diferente doctor. de hecho algunas de las preguntas de los amigos televidentes van en ese orden ¿qué diferente puede darle onel si ya ha gobernado tres veces? Bueno, primero tiene la experiencia que puede servir de mucho en una época de crisis estamos en una época de crisis una crisis profunda no a nivel de la República Dominicana que está en crisis sino a nivel mundial el petróleo subiendo una guerra de Rusia y Ucrania los precios subiendo nosotros tuvimos crisis tuvimos crisis en el 4 tuvimos crisis en el 2008 pero la del 2008 ni si se sintió en el 4 la habíamos recibido del gobierno anterior y Leónel la solucionó entonces necesitamos la experiencia necesitamos la capacidad necesitamos todo lo que tiene que ver con esa capacidad intelectual que tiene Leónel Fernández ¿para qué? ¿para hacer lo mismo? no para una segunda ola de transformaciones en esos años que estuvo Leónel tuvimos la primera ola de transformaciones en un país que cambió un país que pasó de 28 mil millones de dólares del PIB a 66 mil millones nosotros tuvimos nosotros cuando llegamos un seguro social con apenas 6 mil personas o sea un de lo que llamaban el seguro el seguro subsidiado de 6 mil personas bueno lo dejamos en millones la cobertura del viejo seguro social era de 6% lo dejamos en un 65% o sea transformamos el país ahora es mayor la cobertura usted cree que ha habido un retroceso eso siguió creciendo ya es una cobertura prácticamente universal pero con nuevos gobernantes doctor o sea no tuvimos que volver a elegir al que habíamos elegido para poder tener mayor avance siguió desarrollándose porque ya era inevitable siguió progresando y en la fuerza del pueblo no hay nadie que tenga más capacidad que Leónel para ofrecer una opción diferente pero no tiene la misma experiencia que tiene el compañero Leónel Fernández hay personas hay compañeras hay compañeros y no me refiero usted está como el primer empleo que te exigen tener experiencia nadie tiene experiencia si no le dan la oportunidad miren en las fuerzas del pueblo no estoy hablando de de Rafael Alburquer que estoy hablando de cientos y cientos de compañeros y compañeras que tienen la capacidad para ser presidente de la república ahora para nosotros en este momento lo importante es el compañero Leónel Fernández por la capacidad que tiene ahora a veces dicen que nadie es profeta en su tierra yo cuando salía como vicepresidente que bien me sentía como dominicano cuando una Michelle Bachelet me decía ustedes tienen un lujo como presidente cuando cualquier otro presidente pero Michelle lo veía de lejos doctor lo que estamos aquí somos que sabemos y somos que elegimos mire hay mucha me parece me parece penoso el que no se el que un dominicano o una dominicana si pero le hemos dado tres veces la oportunidad no pueda reconocer los valores que tenemos los valores que tenemos porque que orgulloso me sentía yo cuando un primer ministro un Rodríguez Zapatero me decía oígame es un es un presidente de lujo Rafael Polanco quien está conectado y escribiendo preguntas a través de nuestro chat de vivo dice que que opina usted de la corrupción del PLD y lo que están presos actualmente pues sencillamente que la justicia tiene que actuar la justicia debe actuar y la justicia tiene que aplicar las sanciones con dignas la corrupción tiene que ser corrupción cero la corrupción tiene que ser combatida pero en los gobiernos de Leonel Fernández también hay casos emblemáticos de corrupción en todos los gobiernos ha habido corrupción en todo en esta acabamos de ver las mismas auditorías que ha publicado el propio gobierno ahora hay que actuar hay que actuar la procuraduría en contra de la corrupción debe actuar y debe actuar sin color alguno debe actuar aquel que metió la mano pues tiene que ir tiene que ir yo no voy a decir preso porque se presume la inocencia pero el que metió la mano tiene que ser sometido a la justicia ¿qué opina usted de lo que dijo Charlie Mariotti precisamente ahí mismo donde usted está con relación a que ellos no van a apoyar en la alianza a aquellos que se fueron del PLD para la fuerza del pueblo que califican de trans no esa es su esa es su su opinión y la respetamos nosotros respetamos cualquier opinión de cualquier otro partido bueno su decisión nosotros no podemos bajo ningún concepto molestarnos o criticar esa decisión bueno problema de ellos doctor pero definitivamente en la capital y en Santiago los partidos se van a ir separados no va a haber alianza porque vemos que ya proclamaron nosotros vamos separados nosotros vamos separados en el gran santo domingo y en Santiago vamos separados completamente separados sin embargo son las dos plazas más importantes son plazas importantes cada quien quiere tener su candidato en el caso nuestro pues Omar Fernández iría de candidato a senador y Rafael Paz de candidato a alcalde y en San Juan no hay acuerdo hasta el momento no ha habido acuerdo hasta el momento no ha habido acuerdo en 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 Salcedo y en Barahona según nos dijo Bauta la semana pasada aquí si hay acuerdo senatorial en Barahona nosotros estamos apoyando al actual senador del castillo que es del PLD y ellos nos están apoyando la compañera Noris Medina que va a ser ya la lanzamos como candidato o candidata a la alcaldesa en San Juan no hay acuerdo porque entiende que van de robo con Luis con Feli Bautista Feli Bautista es que no le gana nadie en San Juan de la Maguana pero en San Juan todavía no no sabemos pero que el PLD no apoyaría a Félix porque Félix fue de lo que se fue después de ganar la curva según lo que dijo Charlie Mariotti no van a apoyar pero la paz que los fuercitas dicen que no necesitan el apoyo del PLD en San Juan dicen no 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 lo necesitamos dicen ellos es así doctor que en San Juan no se necesita el PLD para ganar bueno hay conversaciones pero hay conversaciones pero Feli Feli yo estoy seguro que Feli gana bueno ya para cerrar la entrevista doctor su evaluación ya son tres años de gobierno del partido revolucionario moderno el presidente sigue marcando muy bien aún con todas las críticas de la oposición y su liderazgo incluso ya que usted habla a nivel internacional es reconocido a nivel internacional el presidente de la república y cuando se hacen mediciones también marca muy bien además está en el gobierno como la fuerza del pueblo y los demás partidos de la oposición van a pelear en contra del gobierno y un presidente que está bien posicionado todavía bueno está bien posicionado para las encuestas que manejan ellos en el caso de las encuestas que nosotros tenemos incluso que no publicamos que son encuestas que realizamos nosotros internamente para establecer nuestras tácticas y nuestras estrategias pues vemos un presidente que está en declive un presidente que cada día va perdiendo apoyo a nivel de la población y un Leónel Fernández que cada día va subiendo en la estimación de la opinión pública de manera que para nosotros no hay no hay presidente invencible y este sábado aprovecho para decirlo sábado 23 vamos a tener una gran manifestación en la plaza de la bandera en desafío a la junta para no desafío para para anunciarle a la junta que el lunes 25 le entregamos un padrón nuevo con dos millones de afiliados este fin de semana llegamos a los dos millones de afiliados de manera que pero ahí no hay ahí no hay dirigente de otro partido metido en ese padrón como pasó con el PRM no, no ese no es el padrón del PRM que aparecieron hasta muertos no, este es un padrón en que se fue contactando uno por uno entonces el 23 vamos a hacer el anuncio y gozan con la anuencia de la junta ustedes para esta actividad doctor porque si, si contamos con el lo hemos notificado incluso a la junta al ministerio del interior al ministerio de la defensa que es encargado de la plaza con todas las autoridades ¿a qué hora será eso? ¿a qué hora será eso? ¿sábado 23? en hora de la tarde y vamos al mismo tiempo a conmemorar un hecho luctuoso funesto para la República Dominicana que es el 60 aniversario del golpe de estado al profesor Juan Bosch muchas gracias al doctor Rafael Alburquerque por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy momento de una pausa ya volvemos con más al regreso reconocido lo cual